saludos amigos que tal junior muñiz les saluda desde yauco para el planeta entero soy junior muñiz periodista por 35 años acá en puerto rico gracias por estar conectado siempre con nosotros vamos a hablar de un caso que se reportó esta madrugada bien temprano en el área costera sobre el mar caribe al sur de puerto rico en el área de santa isabel puerto rico una persecución de tres agentes del pura contra tres individuos que viajaban en una embarcación con cuatro motores 200 llamadas fuera de bordo a alta velocidad sin las luces con unas especificaciones muy parecidas a las que se utilizan para contrabando fueron reportadas esta mañana está la madrugada temprano vamos a recrear parte del vídeo gracias a shadow news que nos da esa oportunidad de observar todos esos vídeos interesantísimos estamos viendo el mangle a nuestra acá a nuestra izquierda a la derecha de usted de la izquierda mía estamos viendo los mangles donde está en callaron los las dos embarcaciones se encalló la embarcación de fura y en cayó la embarcación de contrabando con cuatro motores tres individuos se presume que eran tres que salieron a la huida los tres agentes de la policía resultaron heridos con construcciones en partes diferentes partes de su cuerpo fueron atendidos por paramédicos hubo que utilizar un helicóptero para el rescate de los agentes llegaron embarcaciones de guánica llegaron embarcaciones de ponce de las diferentes unidades de fura se dieron se personaron a el área donde se está llevando a cabo el rescate de los policías como les dije los individuos que viajaban en la embarcación con cuatro motores 200 yamaha se dieron a la huida los dueños de la droga cuando se percataron de que la policía se acercaba comenzaron a tirar fardos a el agua según trascendió esta mañana algo bien 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 interesante esa persecución que ocurrió a tempranas horas eran apenas las cuatro de la mañana cuando ocurrió esta persecución interesante que dejó a estos tres policías heridos aunque no de gravedad pero están posiblemente medio machucados no entonces señoras y señores el contrabando era cocaína lo que se presume que era cocaína ya se han rescatado 35 36 algunos dicen 30 el fardo de la droga estos tres agentes como les dije que resultaron heridos para chocar e impactar y me imagino que se fueron hacia el frente al impactar era de madrugada poca visibilidad oscuro completamente esa área está llena de diferentes callos y mangles aparentemente no vieron por donde iban en calle a la embarcación con la droga y en calle a la embarcación con los tres agentes de fura entre ellos un teniente que estaban recibiendo tratamiento médico esta mañana la tripulación de la lancha de la fuerza unida de rápida acción fue rescatada por helicópteros de la policía y trasladados a hospitales en la zona los contrabandistas que se presume eran tres se internaron en el área boscosa vamos a buscar una información que nos acaba de llegar de que a estos individuos lograron lograron arrestarlos arrestaron por lo menos a dos de ellos detuvieron a dos de ellos sospechosos de esta persecución que resultó en la lancha una lancha encallada y varios agentes heridos ahí vemos la droga que quedaba todavía en la embarcación aparenta ser cocaína hay unas letras en rojo que dicen estar o estrella posiblemente entonces ellos se fueron a la huida y fueron arrestados la policía luego logró detenerlos detuvo esta tarde ya ha entrado el día a dos de los sujetos de estatus migratorio no definido o sea ilegalmente eran ilegales los individuos estos fungen como sospechosos por haber abandonado la embarcación con contrabando que protagonizó la persecución esta mañana bien temprano cuatro de la mañana según la policía tras el incidente tres agentes de fura heridos una lancha encallada de la policía y ocuparon 30 35 36 fardos de lo que aparenta ser cocaína interesante por demás señoras y señores este caso está siendo investigado están entrevistando me imagino que esta tarde entrevistaron a los agentes de al salir del hospital a ser atendidos en el hospital y entrevistaron a los dos individuos que permanecen arrestados como sospechosos principales por este acontecimiento por otro lado estamos viendo vamos a ponchar por aquí hay una construcción de una una instalación de una antena de telecomunicaciones que se está levantando o se pretende levantar ayer específicamente residentes del barrio los indios de guayanilla lograron detener la construcción de esta con esta torre de telecomunicaciones de unos 150 pies de alto vamos a buscar en shadow news shadow news también presentó los vídeos bien interesantes en el día de ayer vamos si los encontramos por aquí donde vecinos hablan con la cámara de shadow news relacionado con ese con esa situación de esa construcción de esa torre que se está intentando levantar aquí está el tema que vamos a ver y escuchar parte de lo que ellos tuvieron que decir a a shadow news vamos a escuchar a ver si ustedes pueden tener acceso y escuchar la antena aquí de comunicaciones este no nos autorizaron como vecinos pusieron de que había una cancha de recreación hay una cancha la parte del frente que no había veja de rodaje trata 35 está hacia donde nosotros vivimos que no hayan vecinos cercanos ahí vive un vecino al lado ahí tenemos otro entonces todos salidos por debajo de comunicación con nosotros sabe por debajo de la mesa no han hablado con nosotros el dueño cada o cara y no vamos a permitirle tanto en aquí porque el problema es que esto trae problemas de salud y aquí vemos gente enferma que necesitamos un respeto el hoyo también se pusieron a acabar la máquina allí a menos de seis pies ya salió agua lastimaron una vena de agua a la parte de atrás hay un ecosistema donde se se habilitan las aves este los falcones los guaraguaos se están apareando allí huelle hay de todo eso se está haciendo daño a la fauna de nuestra isla y necesitamos que nos respeten no estamos de acuerdo con la violencia pero también que nos escuchen y nos vamos a seguir protestando y vamos a seguir haciendo si tenemos que hacer campamento lo vamos a hacer bueno ellos quieren instalar una antena de 11 de 130 pies de altura al lado de una cancha de baloncesto al lado de residencia y todos sabemos que eso da cáncer entonces este ya ellos pagaron este arbitro y patentas en el municipio de guayana ese que habla es jimmy borrero líder independentista de peñuelas del comité y del campamento contra las cenizas de peñuelas jimmy borrero expresándose ante la cámara de chadón y ya no hemos visto al alcalde no hemos visto a representante por esta área que para que le dé solidaridad a su gente a su gente que se presente y los que votaron por él pues nosotros estamos aquí el campamento en contra las cenizas estamos aquí en apoyo a esta comunidad y hoy podemos pararlo por ahora pero vamos a seguir la lucha continúa y sólo el pueblo salva al pueblo yo estoy en contra de la construcción que están haciendo ahí porque eso da cáncer ellos son vecinos del barrio indios de guayanilla oponiéndose tenazmente a la construcción aparentemente no se llevó a cabo el protocolo que hay que llevar a cabo de consultar no se consultó a la comunidad se está investigando la otorgación de estos permisos hay una legislación está presentándose una legislación marea de luz de santiago presentante de o senadora del partido independentista puertorriqueño y denis márquez representante por el partido independentista en la asamblea legislativa sometieron una resolución dos resoluciones una en el senado y otra de la cámara de representantes vamos a leer sometieron esta resolución para ordenar una investigación sobre el proceso de instalación y permisos de esta torre de telecomunicaciones que se está pretendiendo levantar en la carretera 335 kilómetro 10.5 esto es a la altura del barrio indios de guayanilla en días recientes vecinos y activistas detuvieron la maquinaria de la compañía élite tower llc la cual pretende construir la torre de 130 pies de alto colindante con varias residencias ahí es que está el problema colinda con varias residencias la resolución del senado 769 y la resolución de la cámara 978 establecen que en vez vecinos del área y líderes comunitarios han expresado su oposición al establecimiento de dicha torre de telecomunicaciones porque pone en peligro la seguridad y la salud de los residentes colindantes y de las familias que utilizan la cancha bajo techo a leida ramírez gonzález que está allí en esa área yo creo que sería bueno vamos a ver si en algún alguna parte del vídeo de shadow news podemos ver la cancha la vimos por allí en algún sitio vamos a ver si la podemos estamos de acuerdo para la violencia nuevamente la caída también bajo techo que está allí en el barrio de la comunidad de comunicaciones de guayanilla vamos a ver si la podemos ver desde acá en este vídeo que pero maquinaria esta mañana nos ofrece se ha echado unidos en su página a construir la cancha está por allí sin permiso una agencia nos ayude vamos a quitarle el audio vamos a ver si podemos ver la cancha en algún momento vamos a ver si está para que esto es en el barrio indio carretera 335 de guayanilla donde está ubicada esa cancha bajo techo y donde está esa comunidad que está en protestas en contra de la construcción de esta de esa de esa antena la instalación de esta antena esa torre de telecomunicaciones esta compañía está instalando mira mira la cancha y mira la cancha y ahí está la cancha está la cancha a la que estamos haciendo alusión de la que estamos hablando cerca de esa cancha se está construyendo esa esa torre de telecomunicaciones de 130 pies de alto desconocemos qué compañía o sea la compañía que la está construyendo es una y la compañía que está pagando para que construyan la torre otra se desconoce a qué compañía de tele telecomunicaciones pertenece esa es antena esa torre ellos montan la torre y comienzan a alquilarle espacio de antenas a todas las comunidades a todas las compañías de teléfonos móviles como le llaman allá en suramérica los teléfonos celulares le llamamos a que en puerto rico y ahí se instala claro se instala timovi se instala liberty se instala la otra la otra las campañas que hay disponible en puerto rico instalan sus antenas en esa torre de telecomunicaciones y ahí corre mucho dinero mucho dinero que corre en estas torres de telecomunicaciones señoras y señores las comunidades se están tirando a la calle y eso es muy bueno hay que hablar hay que protestar hay que oponerse a lo que nos hace daño lo conocemos si es cierto o no y científicamente hace daño a la salud la radiación de esas telecomunicaciones de esa torre iniciales instalaron una torre en una comunidad que los vecinos te están quejando no por la radiación o por el daño a la salud sino porque no pueden dormir el el biombo prendiendo y apagando toda la noche no los deja dormir se parece como si estuvieras están pagando toda la noche y es difícil dormir con una luz prendiéndote entrando por la ventana en una comunidad de ciales vimos un vídeo en twitter me parece que fue con esa con esa antena prendiendo y apagando día toda la noche toda la noche prendiendo y apagando parece que estás relampagueando señoras y señores gracias gracias por siempre estar pegaditos a nosotros nosotros estamos pegaditos a ustedes lo dijo júnior buscan en todas las redes sociales suscríbete en nuestro canal de youtube gracias a nuestros queridísimos patrocinadores restaurante deleite en el cian si profesional plaza barilas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 mm auto service comercio final yauco 267 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 856 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 856 82 69 el desvío número 2 carretera 116 lazos 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 49 69 22 una empresa en las manos de dios papá deleite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico suzúa barrio suzúa alta la palmita yauco teléfono 856 52 11 gemelos autopark sector 4 calles yauco 9 13 00 00